La noche se desplomó sobre Charay con un aire pesado, cargado de tensión, como si el mismo ambiente presintiera lo que estaba a punto de suceder. En las calles polvorientas, el murmullo de la gente había cesado, y las sombras de las pocas luces en las casas parecían vacilar. Nadie se atrevía a salir, nadie hablaba en voz alta. Solo los más valientes o los que estaban demasiado lejos del peligro podían imaginar lo que realmente ocurría en las profundidades de esa pequeña localidad. Charay, un sitio que en apariencia no tendría por qué figurar en el mapa de las guerras del narcotráfico, se convirtió esa noche en el escenario de una operación que pondría fin a uno de los criminales más buscados del cártel. El Chuta, un nombre que resonaba como un eco maligno en las montañas y entre los sicarios de la región, se había resguardado en una de las tantas casas que se alzan entre los caminos de tierra. Era un sitio aparentemente insignificante, una fachada simple y sin pretensiones, pero por dentro, bien fortificada. Allí, oculto del ojo público, manejaba sus operaciones, controlaba las rutas y extendía su poder en la red de la droga que atravesaba el norte del país. Durante semanas, los marinos lo habían seguido de cerca. Cada uno de sus movimientos, cada llamada interceptada, cada mensaje que lograban descifrar, los llevaba más y más cerca de este momento. El rugido inconfundible de los helicópteros artillados rompió el silencio con brutalidad. La tierra tembló bajo el estruendo de las palas giratorias, mientras las aeronaves se aproximaban a la zona. Era una emboscada perfectamente orquestada. Desde el aire, las luces verdes parpadeantes y los haces de las miras láser, delineaban los contornos de las casas y vehículos, trazando las rutas de entrada para los comandos que descendían con una precisión casi quirúrgica. La estrategia era clara, ningún escape posible, sin margen para el error. Los marinos, equipados con armas automáticas y respaldados por helicópteros artillados que sobrevolaban como aves de presa, tomaron posiciones estratégicas alrededor del refugio de El Chuta. No había advertencias ni negociación. En cuanto las primeras botas tocaron el suelo, la noche se iluminó con un destello feroz. Las armas comenzaron a rugir y el eco de los disparos rebotaba entre las paredes de la humilde vivienda. Los hombres de El Chuta, leales hasta el final, intentaron repeler el ataque. Desde las ventanas y puertas improvisadas, dispararon con sus AK-47, buscando abatir a cualquier marine que se atreviera a acercarse. Pero los marinos no venían solos. El apoyo aéreo no cesaba, y con la precisión de francotiradores a kilómetros de altura, los helicópteros artillados lanzaban ráfagas que impactaban el terreno alrededor de la vivienda, arrasando con cualquier posibilidad de cobertura que tuvieran los sicarios. El asedio era implacable. Dentro de la casa, el calor era insoportable, el aire se volvía irrespirable, y cada bala que chocaba contra los muros hacía vibrar los cimientos. El plan de El Chuta, de esconderse hasta que la tormenta pasara, se desmoronaba a cada segundo. La operación no solo era una prueba de fuerza bruta, sino también de inteligencia. Cada movimiento de El Chuta había sido calculado y predicho por los analistas que durante meses armaron el rompecabezas de su escondite. Los marinos sabían exactamente dónde golpear, y aunque los sicarios intentaron montar una defensa desesperada, la fuerza combinada de los artilleros en el aire y los comandos en tierra era abrumadora. No había escape. El Chuta, un hombre que había forjado su reputación de invencible en la brutalidad y el control de la droga, ahora se encontraba acorralado en su propio bastión. Con cada salida bloqueada y cada ventana bajo fuego, los minutos se alargaban, y el ruido ensordecedor de las balas y explosiones se volvía cada vez más cercano. En un último intento de resistir, algunos de los hombres de El Chuta salieron disparando al aire, intentando desorientar a los marinos, pero cayeron rápidamente bajo la precisión letal de las fuerzas especiales. El Chuta, finalmente sin opciones, fue capturado dentro de la casa, rodeado por los cuerpos de sus propios hombres. La operación, en su brutalidad y velocidad, había sido un éxito rotundo. Mientras los helicópteros comenzaban a alejarse y el polvo volvía a asentarse en las calles desoladas de Charay, la noticia comenzaba a filtrarse entre las radios y los teléfonos de los pocos habitantes que se atrevían a seguir respirando. Habían atrapado al hombre que aterrorizaba la región, pero el costo era visible en cada esquina. Las marcas de la violencia eran profundas, y aunque El Chuta ya no estaba, las cicatrices que dejaba su captura permanecerían en Charay por mucho tiempo. La operación para capturar a El Chuta se desplegó en los rincones más profundos de Charay, una comunidad situada en una región estratégica para el narcotráfico. Este pequeño poblado, rodeado por terrenos áridos y caminos polvorientos, siempre había sido un punto de paso importante en las rutas clandestinas que conectan la sierra con la costa del Pacífico. A pesar de su aparente tranquilidad, Charay albergaba un hervidero de actividad criminal. Aquí, lejos del bullicio de las grandes ciudades, el cártel tenía una red de escondites y rutas que lo protegían de la vista de las autoridades. El operativo comenzó semanas antes de que las fuerzas especiales mexicanas lanzaran el ataque final. La inteligencia militar había interceptado una serie de comunicaciones clave entre El Chuta y sus lugartenientes. Estos mensajes revelaban su ubicación, pero también exponían una compleja red de protección que incluía a sicarios fuertemente armados, informantes locales y rutas de escape cuidadosamente planeadas. Sabían que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una fuga o una masacre en medio de la población civil. No sería un enfrentamiento cualquiera, sino una casa precisa donde cada detalle contaba. La casa de El Chuta estaba ubicada en los márgenes de Charay, entre un terreno baldío y una serie de casas de apariencia humilde que servían como puntos de observación para su gente. A simple vista, la vivienda parecía inofensiva, construida con paredes de ladrillos sin terminar y techos de lámina. Sin embargo, las fuerzas especiales sabían que era un verdadero fortín. En su interior, el cártel había instalado pasadizos secretos y habitaciones blindadas, todo diseñado para resistir un ataque repentino. El perímetro estaba custodiado por hombres armados con rifles de asalto, principalmente AK-47 y AR-15, armas que se han vuelto comunes en las filas de los sicarios. Cada uno de ellos estaba preparado para defender a su líder con una lealtad fanática. Cuando la operación finalmente se puso en marcha, el asedio comenzó desde el aire. Los helicópteros artillados que sobrevolaban la zona eran un elemento clave. Equipados con ametralladoras pesadas, estos aparatos no solo servían para contener posibles refuerzos, sino también para identificar cualquier intento de escape. El sonido de las hélices resonaba sobre el pueblo como un recordatorio constante de que no habría escapatoria. Al mismo tiempo, los comandos en tierra se desplazaban en vehículos blindados por los caminos de tierra que conducían a la caza. Sabían que una vez comenzara el enfrentamiento, sería una batalla rápida y violenta. El primer contacto fue inevitable. Los hombres de El Chuta abrieron fuego en cuanto vieron los vehículos militares aproximarse. Las balas trazaban líneas de fuego en la oscuridad, mientras los sicarios disparaban desde las ventanas y puertas. Sus AK-47 lanzaban ráfagas rápidas, intentando mantener a raya a los marinos. Pero la respuesta fue fulminante. Las fuerzas especiales equipadas con fusiles de asalto FN SCAR y ametralladoras ligeras, comenzaron a devolver el fuego de manera precisa. Los sicarios no tenían el mismo entrenamiento ni los mismos recursos que los comandos, y pronto comenzaron a perder terreno. Dentro de la caza, El Chuta monitoreaba el enfrentamiento. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero confiaba en la resistencia de sus hombres y en la fortaleza de su escondite. Sin embargo, lo que no había anticipado era la intensidad con la que los helicópteros atacarían desde arriba. Con una precisión letal, los artilleros disparaban a los puntos de fuego identificados por los drones que sobrevolaban el área, destruyendo cualquier intento de defensa. La batalla fue rápida y decisiva. En cuestión de minutos, los sicarios comenzaron a caer. Algunos intentaron huir hacia las colinas, pero fueron abatidos por francotiradores situados estratégicamente. La inteligencia militar había estudiado cada rincón de Charay, utilizando tecnología avanzada para identificar los puntos débiles del refugio de El Chuta. La operación, que fue un éxito por su precisión quirúrgica, dejó a los hombres del cártel sin ninguna oportunidad real de contraataque. Al entrar en la caza, los marinos encontraron a El Chuta en una habitación fortificada, rodeado de armamento. Pistolas Glock, escopetas recortadas y granadas de mano estaban esparcidas por el suelo. Pero en ese momento, la violencia había llegado a su fin. El cártel, que alguna vez controló la región con impunidad, había perdido a uno de sus líderes más importantes. El Chuta fue capturado sin resistencia, sabiendo que su último recurso, el escape, ya no era una opción. La inteligencia mexicana jugó un papel crucial en la captura. Durante meses, los analistas habían monitoreado las rutas de comunicación del cártel, infiltrando sus redes de mensajería encriptada y utilizando tecnología de seguimiento satelital para mapear sus movimientos. Este tipo de operaciones no se ejecutan solo con balas. Cada disparo está respaldado por una cantidad masiva de información recabada y analizada por los equipos de inteligencia militar. Gracias a esto, se logró no solo desarticular una célula criminal importante, sino también enviar un mensaje claro a los demás líderes del cártel. La impunidad no es eterna. Charay quedó marcado por la violencia de esa noche. Aunque el Chuta ya no estaba, el pueblo seguía sumido en el miedo. Las cicatrices del enfrentamiento eran visibles en cada rincón. Y la población sabía que la guerra por el control del narcotráfico en la región no había terminado. Las fuerzas especiales habían logrado una victoria, pero el cártel, en las sombras, planearía su venganza. La inteligencia mexicana, por su parte, continuaría su trabajo, siguiendo cada pista, cada llamada, cada movimiento, sabiendo que en cualquier momento otro líder surgiría y la batalla por el control de la región comenzaría de nuevo. Mientras el polvo se asentaba sobre Charay, la incertidumbre comenzó a propagarse como un murmulo inquietante entre los habitantes. Aunque los ecos del combate aún resonaban en las colinas, el pueblo sabía que, pese a la captura de El Chuta, esto era solo una victoria temporal en un conflicto sin final claro. El cártel había perdido a uno de sus hombres más influyentes, pero su red seguía intacta, esperando el momento adecuado para reorganizarse. La inteligencia mexicana, sin embargo, estaba un paso adelante. En las oficinas de operaciones de la Sedena, los analistas no descansaban. Tras la caída de El Chuta, sabían que una reacción en cadena estaba por venir. Las comunicaciones entre los líderes del cártel aumentaron en frecuencia y tensión. Los teléfonos intervenidos y las redes encriptadas comenzaban a revelar signos de desesperación y repliegue, pero también planes de contraataque. Cada mensaje interceptado era analizado minuciosamente, buscando patrones, nuevas rutas, posibles alianzas. Los militares sabían que cortar la cabeza de un líder no significaba el fin del cuerpo. En la ciudad de Culiacán, las fuerzas especiales comenzaron a concentrarse en las posibles rutas de escape que los miembros del cártel podrían utilizar para salir de la región. Los sicarios más cercanos a El Chuta no tardaron en movilizarse hacia zonas menos controladas, aprovechando el terreno escarpado de la Sierra Madre para desaparecer entre las montañas. Sin embargo, los drones, con su capacidad de vigilancia aérea casi silenciosa, se desplegaron para seguir sus pasos, monitoreando cualquier movimiento que delatara su presencia. Las armas confiscadas durante la operación eran sólo una muestra de lo que el cártel tenía bajo su control. En las guaridas, además de los AK-47 y AR-15, se encontraron rifles Barrett calibre .50, capaces de penetrar blindaje militar y lanzagranadas RPG-7, utilizados principalmente en emboscadas. Estas armas, que llegaban a través de rutas internacionales de contrabando, eran un recordatorio de que el cártel no sólo estaba preparado para defenderse, sino también para golpear con fuerza cuando fuera necesario. A medida que la tensión crecía en la zona, las autoridades comenzaron a desplegar patrullas más frecuentes por las rutas clave, aquellas que conectaban Culiacán con el corazón de la sierra. Los convoyes militares se movían lentamente, conscientes de que el terreno favorecía a los que podían ocultarse en las montañas y atacar desde puntos elevados. Los vehículos blindados, equipados con ametralladoras calibre .50, avanzaban con cautela, sabiendo que una emboscada podría estar a la vuelta de cualquier curva. Los operativos eran delicados, diseñados para asegurar cada paso, cada avance, mientras se mantenía un control estricto de la región. La inteligencia mexicana, por su parte, no se limitaba a la intervención directa. Infiltrar a informantes dentro de la organización de El Chuta, se convirtió en una prioridad. Estos informantes, en su mayoría hombres que habían trabajado para el cártel, ahora se veían obligados a cooperar a cambio de protección. Sabían que su vida estaba en peligro, tanto por parte de los militares como de los propios sicarios, quienes no perdonaban la traición. Pero la promesa de una nueva identidad, lejos de la violencia y el caos, los convenció de proporcionar información vital sobre los próximos movimientos del cártel. Cártel. Entre los planes revelados por los informantes estaba la posibilidad de una emboscada a un convoy militar que patrullaba cerca de la frontera con Durango. Los sicarios planeaban utilizar lanzagranadas RPG-7 y ametralladoras PKM para atacar a los vehículos blindados desde varios puntos estratégicos en las montañas. La inteligencia militar, sin embargo, no esperó a que el ataque ocurriera. Con la información proporcionada, las fuerzas especiales se desplegaron en la zona días antes, preparando una trampa para los sicarios. Lo que iba a ser una emboscada del cártel terminó siendo una operación relámpago de las Fuerzas Armadas, quienes capturaron a varios de los hombres responsables de planear el ataque. El control de Sharay, aunque parcial, le otorgaba al gobierno una ventaja estratégica. Desde allí, se podían vigilar rutas clave que el cártel había utilizado durante años para mover drogas, armas y hombres. Sin embargo, los líderes del cártel, aunque debilitados, no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. El vacío dejado por el Chuta fue rápidamente llenado por otro operador del cártel, alguien aún más violento y decidido a recuperar el control. Las represalias no tardaron en llegar. En menos de una semana, varios pueblos cercanos a Sharay reportaron ataques a instalaciones militares y emboscadas a patrullas. El cártel había sido debilitado, pero no destruido. En este juego de ajedrez mortal, la inteligencia mexicana continuaba vigilante, utilizando cada herramienta a su disposición para mantenerse un paso adelante. Sabían que las victorias no siempre eran definitivas y que cada movimiento exitoso del cártel requeriría una respuesta aún más contundente. El conflicto en Sharay y Culiacán no era solo una lucha por el control territorial, sino una guerra por el poder y la influencia en una región que durante mucho tiempo había sido dominada por el narcotráfico. Con el Chuta, tras las rejas, la Sedena y la inteligencia mexicana preparaban su próximo movimiento. Las operaciones en curso buscaban desmantelar por completo la estructura del cártel en esa zona, pero cada paso debía ser calculado con precisión. Los agentes encubiertos y las intervenciones tecnológicas continuaban revelando secretos enterrados, rutas escondidas y nuevas amenazas que se cernían sobre el horizonte. La guerra estaba lejos de terminar, y en las sombras, ambos bandos seguían planeando su próxima jugada. A medida que las semanas pasaban, la atmósfera en Sharay se tornaba cada vez más tensa. La captura de El Chuta había dejado a la organización de los Salazar en un estado de incertidumbre y pánico, lo que llevó a una guerra interna por el liderazgo. Cada rincón del pueblo parecía ser un punto de conflicto, donde la lealtad se ponía a prueba, y la traición era un juego de vida o muerte. Los rumores sobre posibles delaciones y movimientos de las fuerzas de seguridad circulaban rápidamente, lo que incrementaba la paranoia entre los miembros del cártel. Los días transcurrían y, en la oscuridad de la noche, se escuchaban disparos lejanos, ecos de un enfrentamiento entre grupos rivales. En la sierra, los hombres de El Chuta intentaban establecer control sobre el territorio que había sido disputado, mientras que facciones de los Salazar se reorganizaban para recuperar el poder que habían perdido. El terreno escarpado y las cuevas naturales ofrecían múltiples escondites, lo que facilitaba la movilidad para ataques relámpago y emboscadas. Las balas silbaban por el aire mientras hombres armados con AK-47 y fusiles de precisión buscaban eliminar a cualquier opositor. La Sedena, al tanto de la escalada de violencia, intensificó sus operaciones en la región. Con el uso de inteligencia de señal, comenzaron a interceptar comunicaciones que revelaban los planes de ataque de los sicarios. Sabían que el liderazgo del cártel estaba bajo presión, y con la información obtenida de informantes infiltrados, se prepararon para una ofensiva en varios frentes. Los drones de reconocimiento surcaron los cielos, escaneando la sierra y capturando cada movimiento, cada reunión sospechosa de hombres en la penumbra. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, la Sedena lanzó un operativo sorpresivo. La operación se llevó a cabo en las cercanías de una de las casas de seguridad de los Salazar, un lugar donde se habían reunido los líderes del cártel para trazar su plan de contraataque. Armados con fusiles de asalto y equipados con chalecos antibalas, los marinos descendieron con precisión, apoyados por el fuego de los helicópteros artillados que sobrevolaban el área. Los hombres de El Chuta se encontraron en medio de la reunión, sin tiempo para reaccionar. La balacera estalló en un instante, y el estruendo de las armas resonó en el valle, convirtiendo la noche en un caos de disparos y gritos. En la refriega, el despliegue militar desmanteló no solo a los hombres presentes, sino también su arsenal, que incluía rifles de alto calibre y explosivos improvisados. En cuestión de minutos, la casa fue convertida en un campo de batalla, donde el olor a pólvora impregnaba el aire y los cuerpos caían al suelo. La operación dejó un saldo devastador para los Salazar, que perdieron a varios de sus principales operativos, lo que aceleró la disolución de su estructura de mando. Pero esta victoria trajo consigo más preguntas que respuestas. A medida que la inteligencia mexicana continuaba analizando los datos recogidos, descubrieron que los Salazar no eran el único objetivo. Una nueva facción había comenzado a consolidarse en la sombra, compuesta por elementos más jóvenes y violentos que buscaban aprovechar el caos. Se trataba de una agrupación emergente que combinaba la astucia de los veteranos con la imprudencia de los recién llegados al narcotráfico. Esta nueva ola de criminalidad prometía ser aún más difícil de controlar. Las calles de Culiacán y Charay se convirtieron en un tablero de ajedrez, donde las piezas se movían estratégicamente. Los movimientos de la inteligencia militar eran seguidos de cerca por los líderes del cártel, que aunque debilitados, estaban decididos a recuperar el terreno perdido. En las sombras, se intercambiaban miradas y se susurraban planes de venganza. Los mensajes de advertencia y desafíos se hicieron comunes, cada uno más audaz que el anterior. La lucha no era solo por el control del narcotráfico, sino también por la dignidad y el respeto en un mundo donde la lealtad y la traición eran conceptos frágiles. Mientras tanto, los habitantes de Charay, atrapados en medio de esta tormenta, intentaban continuar con sus vidas cotidianas. Los niños iban a la escuela, las familias trabajaban en sus campos, y los comerciantes atendían sus negocios, aunque con una creciente desconfianza. La vida seguía, pero con un aire de incertidumbre, conscientes de que cualquier día podría desatarse la siguiente ola de violencia. Los rumores de nuevas balaceras se esparcían rápidamente, y la policía local, a menudo sobrepasada, se encontraba atrapada entre la lealtad a su comunidad y el miedo a represalias. Mientras los conflictos se multiplicaban, la inteligencia mexicana se centró en comprender no solo la estructura del cártel, sino también sus motivaciones. Cada movimiento, cada emboscada, revelaba un poco más sobre la cultura que había florecido en el mundo del narcotráfico, la sed de poder, el deseo de respeto y la necesidad de venganza. Los analistas comenzaron a trabajar en estrategias que no solo abordaran el crimen, sino que también intentaran desmantelar la ideología que lo sostenía. Los días se convertían en semanas y la incertidumbre se cernía sobre Sinaloa como una sombra interminable. Mientras los operativos de la Sedena y la Guardia Nacional seguían ejecutando estrategias, las bandas rivales se reorganizaban, dispuestas a luchar por cada pulgada de territorio. La guerra era implacable, pero la inteligencia militar se mantenía firme, con el objetivo claro, erradicar el narcotráfico que había asediado a México durante décadas. La batalla estaba lejos de terminar, y cada día era una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de una historia marcada por la violencia, el sacrificio y la lucha por un futuro más seguro. Con el tiempo, el conflicto entre los grupos rivales en Sinaloa fue creciendo en complejidad, revelando un laberinto de alianzas, traiciones y una constante lucha por el control de las rutas del narcotráfico. Las esporádicas balaceras que se sucedían en los pueblos y ciudades como Culiacán y Charay eran sólo un reflejo de una guerra más profunda que se libraba en el corazón del sistema criminal. Cada enfrentamiento se convertía en un espectáculo desgarrador, donde los ecos de los disparos resonaban no sólo en las calles, sino en las vidas de quienes habitaban esas comunidades. Los operativos de la Sedena se transformaron en un elemento esencial en la dinámica de poder. Con el aprendizaje adquirido tras cada intervención, las Fuerzas Armadas comenzaron a desentrañar no sólo las tácticas de los cárteles, sino también las redes de apoyo que les brindaban refugio y recursos. Informantes de alto nivel comenzaron a surgir, dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro que anhelaba estar alejado del terror y la violencia. Mientras tanto, en el interior de las facciones del cártel, la presión aumentaba. El vacío de poder dejado por la caída de líderes importantes como el Chuta, generó fricciones internas, donde cada sicario buscaba posicionarse como el nuevo hombre fuerte. Las reuniones clandestinas se llevaban a cabo en los rincones más oscuros de Culiacán, donde las promesas de venganza y la búsqueda de lealtades se entrelazaban. Los líderes en la sombra comenzaron a manifestarse, tratando de establecer un nuevo orden en medio del caos. Con esto, nuevas alianzas se forjaron, y otros antiguos enemigos se encontraron obligados a colaborar por el bien de la supervivencia. El uso de tecnología se volvió una constante. Los cárteles empezaron a emplear drones para vigilar los movimientos de las fuerzas del orden y para coordinar sus propias operaciones. Las comunicaciones cifradas y aplicaciones de mensajería se convirtieron en herramientas vitales, lo que complicó aún más la labor de la inteligencia militar. Las fuerzas armadas, conscientes de la evolución táctica de sus oponentes, intensificaron sus esfuerzos en la recolección de datos, buscando siempre estar un paso adelante. La inteligencia no solo se basaba en la observación, sino también en la infiltración y el entendimiento del entorno social y cultural que permitía que el narcotráfico prosperara. Las comunidades de Sinaloa, que habían sido testigos de la transformación de sus territorios en campos de batalla, comenzaron a dar muestras de resiliencia. Movimientos sociales emergieron, clamando por un cambio y la restauración de la paz. Jóvenes activistas y líderes comunitarios comenzaron a organizarse, buscando visibilizar los estragos causados por la violencia y exigir un futuro diferente. Las calles de Culiacán se llenaron de voces que reclamaban justicia, pero también esperanzas de un renacer. El clima de tensión se mantuvo constante, y en un giro inesperado, surgieron nuevas figuras dentro de los cárteles, algunos provenientes de familias que habían vivido en la sombra del poder durante años. La llegada de estos nuevos actores provocó un cambio de dinámica que sorprendió a las autoridades. A menudo más jóvenes y violentos, eran capaces de llevar a cabo acciones audaces que mantenían a las fuerzas de seguridad, en un estado constante de alerta. El ciclo de violencia se volvió un fenómeno complejo, donde el intercambio de balas se acompañaba de estrategias de propaganda. La exhibición de cuerpos y el envío de mensajes a través de la brutalidad se convirtió en un lenguaje que, aunque macabro, resultaba efectivo para infundir miedo. Los cárteles aprendieron a manejar su imagen, presentando una narrativa que buscaba glorificar su lucha y presentar a sus adversarios como débiles. Mientras tanto, el gobierno federal no se quedó de brazos cruzados. Las operaciones se intensificaron en coordinación con agencias internacionales, buscando desmantelar redes de tráfico que no solo operaban en México, sino que se extendían hacia Estados Unidos y otros países. Los arrestos de figuras clave de los cárteles, aunque significativos, no lograron detener la marea de violencia que seguía cobrando vidas en Sinaloa. Las balas siguieron volando y el paisaje se tiñó de rojo en un ciclo interminable de retaliaciones. Los mensajes de advertencia continuaron inundando las redes sociales y las calles, donde los sombreros dejados como señal de advertencia se convirtieron en símbolos de un conflicto que se negaba a resolverse. La lucha por el control del narcotráfico continuaba y cada bando se preparaba para el siguiente movimiento, mientras la población seguía atrapada en una espiral de temor y esperanza. A medida que se desmoronaban viejas estructuras, nuevas organizaciones emergían, buscando llenar el vacío de poder dejado por los caídos. Era un juego de estrategia que jamás parecía terminar, donde cada victoria o derrota representaba solo un capítulo más en un relato de crimen que había moldeado el rostro de México durante décadas. Las fuerzas de seguridad, aunque sobrecargadas, mantenían su compromiso de proteger a la población, pero la batalla era tan feroz como el fuego que envolvía a aquellos que se aventuraban a desafiar el status quo. Así, la guerra en Sinaloa se convirtió en un reflejo de una lucha más grande, donde los ecos de los disparos resonaban no solo en las calles, sino en el alma de un país que anhelaba paz y justicia en medio de la tormenta. Mientras los cárteles se reorganizaban y adaptaban a un entorno cambiante, el conflicto continuaba dejando cicatrices profundas, en tanto la población aguardaba el día en que la calma finalmente pudiera llegar a sus vidas. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente video. Bye.